Oh, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué? ¿Cómo va la vaina? Aquí estamos de nuevo, por fin. Hago un vídeo, mano, porque es que... Tú sabes, que no hay time, no hay time. Pero nada, vienen las elecciones, ¿no? El 28 de mayo, hoy es 13, falta poquito ya para el 28 de mayo. Y como no, como en todas las elecciones anteriores, aparece Don Abstención. Aquí está el señor Don Abstención, explicándonos su rollo, ¿no? De, oye, te tienes que abstener porque todos los partidos son la misma vaina. Y si votas, estás legitimando el robo. Y nada, y como siempre nos explica su rollo, pero es que ya es cancino, ya. Ya es cancino, ya su utopía, su rollo fantasioso, ya no... Él dice que cada vez hay más gente convencida, pero yo creo que cada vez hay gente menos convencida ya. Y nada, nos explica aquí, en un vídeo, ¿no? ¿Qué pasa si no votas? Cuatro mitos, mitos y mentiras. Y en el cuarto, en el cuarto de los mitos, admite que la abstención no sirve para nada. Atención. Cuarto, no votar no cambia nada. Bueno, aquí hay una parte de verdad. No votar no cambia nada. Aquí hay una parte de verdad. ¿Eh? Atención. No es mi boca, ¿eh? Es la del nota. No votar no cambia nada. Aquí hay una parte de verdad. Atención. Y una parte de mentira. En primer lugar, no votar por hedonismo, por dejadez o por desentendimiento, porque te da igual la política, efectivamente... A ver cómo vas a medir eso. O sea, el que está en casa el día del 28 de mayo dice, yo, ahora mismo no me apetece ir a votar. Y Rubén se me dijo que si no votaba tal, ya que estoy aquí, me quedo aquí y ya paso de ir a votar. Entonces, eso es por vagancia, ¿no? Eso no es por abstención ni por nada. Es por vagancia, ¿no? Realmente no es que no cambie nada en el sistema político o en la sociedad. Ni cambia nada en ti, ni sirve, ni tiene ningún tipo de efecto. Ahora bien, la no participación de algo porque tú conscientemente... Atención. La no participación de algo porque tú conscientemente... Es decir, el tío ese que se quedó en casa. Conscientemente. Porque no le apetecía ir a votar. Porque mañana se levantó que... Yo estaba dudando entre votar o no, pero como Gisbert... Vi ayer el vídeo de Gisbert... No me apetece estar vistiéndome, me quedo aquí y me apunto al rollito de Gisbert. Conscientemente lo decide, ¿no? Esa persona. Sabes que eso no sirve para nada o atiende a tus intereses ni tiene utilidad política para ti. Por supuesto que sirve de algo. En primer lugar, desde el punto de... Por supuesto sí sirve de algo. O sea... Ay, mi cabeza, Dios mío. Pero, 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 o sea... Si consciente... Si tú, ese vago, realmente, no va a votar. Porque no le salió de los huevos mentiras para ir a hacer el voto. Pero, en cambio, ese que sí que se quedó en casa pensando Gisbert me dijo esto y me quedo aquí sin votar. Sí, ese sí que va a conseguir algo. Ese sí. Ese sí va a conseguir algo. El otro que lo hizo por vagancia... Ese no. Ese no va a conseguir nada. Hombre. No, no. Punto de vista individual. Cuando un ciudadano de manera individual decide no dar su apoyo a algo en cualquier aspecto de su vida está manifestando para sí mismo y para la gente de su alrededor su no aprobación... Vale, primer punto. O sea, la técnica de esta gente, entonces, es no ir a votar, pero al salir por la ventana y gritar no voy a ir a votar para que del resto se entere que tú no fuiste a votar. Esa es la parte uno, ¿no? Es decir, que algo de acuerdo con sus principios éticos no cumple con los requisitos básicos para poner en ello su nombre, su palabra, su cara, su firma y, por lo tanto, no solamente se abstiene. Se aparta o lo rechaza porque le parece indeseable. Y eso es muy importante para construir una conciencia social en España para construir algo en un sentido opuesto para el Nota... O sea, el Nota... El Che Guevara, el Nota. El Nota pretende construir una conciencia social en España en un país en el que van a votar al tipo que tiene este país arruinado, el tipo que ha pactado con la ETA. A ese tipo lo van a votar más de 5 millones de personas y este tío pretende... O sea, pretende vendernos esta moto. Pretende hacernos creer que algún día este país va a haber gente que se va a abstener conscientemente porque el poder político nos domina. Cuando hay 5 millones o más, no sé, 5 millones por decir, que van a volver a votar al PSOE y un montón de gente que van a volver a votar a Podemos después de todas las locuras que hace esa gente. Y este hombre viene aquí a decir que hay que... Hay mi cabeza, hay mi cabeza. Vive en un mundo de fantasía, de verdad. En un mundo de fantasía vive. A lo que hay, que es corrupción y mentira. Pero es que cuando esa abstención consciente y activa sea... Eso es. Eso es lo que venden notas. Que sea activa. Que sea una abstención activa. Es decir, que salgas por la ventana a gritar ¡Ey, que yo no voté, no voté! Sea masiva. Es decir, ya no sea de un grupo de individuos. Aquí es lo que te decía. Aquí es lo que te decía. Sea masiva. Es decir, ya... Cuando esa abstención sea masiva. Atención. Ya no sea de un grupo de individuos. Cuando no sea un grupo de individuos como son ellos ahora. Un grupito de individuos. Como digo, cada vez por suerte vamos siendo más. Por suerte vamos siendo más. ¿Viste cómo bajo la cabeza así como diciendo... Venga, venga, niño. Sino que sea de una parte prevalente y preponderante de la sociedad. Cuando la abstención sea una parte prevalente y preponderante de la abstención. Vuelvo a decir el argumento de antes. En un país donde la gente vota como si los partidos fueran equipos de fútbol. Como yo soy del Barça o yo soy del Madrid y yo voy con ellos a muerte. Yo soy del PSOE y aunque pacte con la ETA se los perdono y los vuelvo a votar. Y le votan a esos tipos le votan millones de tipos. Y en un país donde los medios de comunicación de arriba a abajo están todos controlados por dos partidos. El PSOE y el PP. ¿Por qué me vas a decir tú que Vox tiene control de algún medio de comunicación? ¿De cuál? Dime. ¿De cuál? Y entonces este tío dice aquí que algún día mientras tanto, mientras sean cuatro gatos él mismo está admitiendo que no van a hacer nada, ¿no? Es decir, cuando el gran grueso de la sociedad o una parte importante cuando el gran grueso de la sociedad cuando el gran grueso de la sociedad piense de esta manera estaremos en la miseria más grande que haya existido en este país. Y ocurrió en un lugar llamado Venezuela. Y en Venezuela el amplio grueso de la población no va a votar. Y aún así eso no sirve de absolutamente nada. Porque el señor ese que está allí gobernando en Venezuela coge eso y hace así y se lo pasa entre las dos a nadie. Decide no participar, no cooperar con algo. ¿Por qué? Porque lo rechaza. Ya que en ello no encuentra lo que esa persona, ese grupo en este caso necesita para desarrollarse políticamente. el desarrollo político en minoría y aislado que se haga será de manera contraria a ese gran grupo que ha decidido no participar, no cooperar de ello. Y eso no solamente es que tenga unos efectos políticos trascendentales y que son el gran pavor de la clase política en este país, sino que... Claro, claro que sí. Díselo a Maduro. Díselo. Vete y cuéntaselo al oído. Ay, me caguesa este hombre. Desde luego, loco. Y uno de los... Es que te cuenta todas estas milongas fantasiosas. Es que es como... Ojalá yo hubiera billetes en vez de agua. Y es que es como... El que te cuenta un cuento de la maravilla. Y es que... De verdad. Y después, largando mentiras, largando mentiras en sus vídeos. Aquí este vídeo que me dio... Este pelo que tenía aquí durante todo el rato, que me dio un poquito de como... Muchillo, quita ese pelo de ahí de la cara, man. Pero mira tú aquí las mentiras que soltó el nota, loco. Así por la cara, como hace siempre. Para garantizar, como digo, esa prosperidad y ese ejercicio y defensa de los derechos de los ciudadanos en nuestro país. En el caso de Podemos y en el caso de Vox, que por ejemplo... Ya primero, ya metió en la... Comparando aquí Podemos y a Vox, ya... Eso ya... Es que ya... No te pueden tomar en serio nadie. También empezó defendiendo la independencia judicial, defendiendo la separación... Dependiendo... Vox empezó defendiendo la independencia judicial, la separación de poderes, y... ...de poderes, la elección uniminal por distancia... Empezó Vox defendiendo la separación de poderes y... ¿Y cuándo? ¿Y cuándo ha... ¿Cuándo ha dejado de defender eso? ¿Cuándo? Señor Iber, ¿cuándo? Y todos los representantes y todo eso ha desaparecido... Y todo eso ha desaparecido por la cara, él no te acoge, dice eso y ya está. Y... Y todos sus seguidores ahí lo aplauden. Cabrón, acabas de mentir aquí a todo el mundo de una manera... Y después dices de los medios de comunicación y tú... Mentiroso cuando Vox ha dejado de defender la separación de poderes. ¿Cuándo? Si es el único partido que pone los huevos ahí sobre la mesa. ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Cuándo ha dejado de defenderlo? Es que eres un absurdo, mano. Eres un absurdo. Parecido. Ya no hablo de la corruptela del Estado Autonómico donde participa o de la reducción de los... La corruptela del Estado Autonómico ¿qué hace Vox entonces? No se presenta en ningún sitio. Salimos a perder como ustedes. Como los abstencionistas. Salimos a perder como ustedes que no van a ir a ningún lado, ¿no? Eso es lo que hacemos. Venga, ya. Cuento chino. Cuento chino. Presupuestos cuando está aumentándolos en todas las autonomías donde co-gobierna... Acaba de decir que está aumentando los presupuestos en todas las autonomías donde co-gobierna, donde solamente hay una, que es la de Castilla y León. A veces me equivoco. Castilla y León, Castilla y la Mancha. Si me equivoqué, pues me corrigen y no importa. Castilla y León, creo que es, ¿no? Gallardo. Y acaba de decir que está aumentando los presupuestos cuando ha reducido todos los gastos ese hombre ahí y le ha cortado el chiringuito a toda esa gente y cortaría más si no fuera porque está el PP ahí. ¿Para qué eres mentiroso, tío? Es que... ¿De verdad? Es que es increíble cómo pueden seguir a este hombre. Y ese pelo ahí metido por el ojo va adentro. Sí, señor. Pero mira, y después dice que... No, que eso, que la gente de derecha e izquierda hace la abstención al mismo nivel que... Al 50% según las encuestas que tiene el Nota. Pero vamos, que eso sabemos todos que es mentira. La gente que a la que llega este tío es la gente de derecha, gente liberal, gente conservadora, gente que nunca o fue socialista, fue de izquierda y ya no lo es. Vamos, a la gente de izquierda este tío no lo viene a ver nadie, nadie. Eso es evidente, eso es evidente. Y respecto a eso, aquí Paula Tier en su vídeo lo explica perfectamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, lo cuenta de una manera sencilla, simple y fácil de entender y se le llenó aquí los comentarios como se me conllenará a mí ahora cuando suba este vídeo de los abstencionistas aquí diciéndole estás equivocada, eso no es así, tal cual, y lo que está diciendo es algo tan sencillo como esto. Es tan sencillo como entender que si hace cuatro años hubo X votos de la izquierda y esos votos a día de hoy se mantienen, pero sin embargo aquellas personas que votaron a la derecha optan por la abstención a modo de rebelión, va a haber más fuerza para la izquierda obvio niño, obvio, obvio, es que es eso, lo que yo digo siempre, este hombre, este hombre yo creo que trabaja para la izquierda, lo he dicho muchas veces, porque es que es lo único que hace, lo único que hace. Y más fuerza para todas estas políticas y reivindicaciones nulas que nos estamos encontrando todos los días, la bandera LGTB, donde realmente ahora mismo gays lesbianas tienen los mismos derechos que puedo tener yo, feminismo, que yo tengo los mismos derechos que un hombre por no decirte que tengo más que un hombre. Sí, hoy en día tienen más que un hombre, sí, exacto. Entonces, claro, esta abstención a nivel conceptual tiene sentido. Claro, tiene sentido a nivel conceptual en un país donde la gente no sea burritos, sabaneros que van detrás de lo que dice la tele. A lo mejor podría tener sentido ahí, pero es que en este país no va a tener sentido nunca, mientras no desaparezca el peso, y incluso el Pepe diría yo que tendría que desaparecer también. Tiene sentido, pero a nivel práctico realmente va a ser útil. No, exacto, no va a ser útil y además es que hasta él lo ha admitido aquí en su vídeo, a nivel práctico no es útil, hasta que no, él mismo lo admite aquí, hasta que no seamos una gran mayoría de españoles. No serviremos para nada, te lo traduzco yo al idioma normalino. Si alguien me quiere corregir porque me estoy equivocando. Sí, aquí en tus comentarios tienes a 42.000 tipos ahí haciéndote mansplaining, abstencionistas explicándote que esto está muy bien, llegaremos a muy lejos con la estación. Adelante, que me dé sus argumentos, pero a nivel lógico, a nivel razonable y sobre todo lo que nos dice la historia es que no va a ser tan útil como muchas personas creo que lo están planteando. Yeah, exacto, like, y aquí dislike, y aquí dislike, exactamente. Y hablando, deseo con todas mis fuerzas que las próximas elecciones en Anades gane Vox. Sigo diciéndolo, deseo con todas mis fuerzas que en las próximas elecciones en Anades gane Vox. Aquí está. Esto es que me hace una gracia, este es uno de los shorts que tengo yo en mi canal, que tiene 48.000 reproducciones y aquí viene un montón de gente de estos ascensionistas a decir esto está sacado de contexto. Obviamente, está hecho adredes, mi niño, está hecho adredes, así que ni te molestes en venir aquí a comentar, esto está sacado de contexto porque es que lo ha dicho adredes porque se ve perfectamente quién es este tío, quién es Rubén Gisbert y se debe a lo que se dedican y esto está hecho aquí para que, para burlarme de ustedes directamente. Así que eso, dale mucho like, ¿no? o dislike, dale lo que quieras aquí, ven a ver mis vídeos, hombre, que eso me da visitas y de todo, venga, acostarse, ascensionista.